...presentar esta agrupación ya que puedo decir que lo vine a hacer, ay que bonito va y ahora están tremendamente cotizados los señores estos representando Santa Cruz, el Kiché, Guatemala Ellos son Larry St. Gentlemen desde Guatemala ¡Fuerza! ¡Kiché Lense! ¡Venga el aplauso! ¡Muy buenas tardes, Guatemala! Bueno, yo creo que venimos preparados para bailar para romper el tacón de las botas, dijimos, ¿verdad? Así es, primo Estamos por ahí entonces Estamos ya con el sonido bien, por ahí Si estamos, nos vamos con la primera melodía de la tarde los invitamos a pasar ahí a bailar, ahí a la pista, digo, la grama, ahí nomás ¡Así que es libre! ¡Vámonos entonces con esto que dice! Mi consentimiento para ti Yo quise darte todo, todo de mi vida Y ya que de mis adentro se la y... Ya que de mis adentro se la y crecía Una obsesión inmensa por hacerse mía 好 Una voz en mi pecho que no me les unía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Yo por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que en tu alma motivara el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llamará como yo chiquita? ¿Quién llamará como yo chiquita? ¿Quién llamará como yo? ¿Quién llamará como yo? tu encanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del canto que hoy refleja mi triste rota, y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, y el cual va a motivar el amor que yo por ti sentía, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí quien llorará por ti, a yo, algún día, y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr el cual va a motivar, el amor que yo por ti sentía, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí quien llorará por ti, como yo, algún día y donde están los latinos, mi raza quichelense con los amigos que están acá allá fue la familia de Chacón gracias, ¿qué le pareció este tema?